A pesar de la lluvia, a las 9 de la mañana inició la marcha nacional en el Parque Central. Afiliados de APSE de diversos sectores del país se concentraron en San José para oponerse a dos proyectos de ley. Uno de ellos el de empleo público y el otro el que regularía las huelgas. La concentración llegó minutos antes del mediodía a la Asamblea Legislativa. Nosotros somos de la Regional 03, todo el sector de San Pedro, Estres Ríos, Curridabat. Y estamos dando un apoyo casi de un 80% de toda la región. En este momento el sindicato lo que aprobó fue una huelga intermitente que está regulada en el nuevo código de trabajo. Y lo que queremos nosotros es estar en una huelga regionalizada el día de mañana y los siguientes martes. El gremio sindical ha sido enfático y afirma que de no ser escuchado estarían tomando otras medidas después de las vacaciones de medio año. APSE es un organismo sumamente democrático. Tiene su Asamblea Nacional, tiene su Consejo Nacional, tiene sus directivas regionales y de base. Y son ellos los que tomarán la decisión de ir a una posible huelga indefinida si no somos escuchados. Tenemos que recordar que este es el último bastión y mecanismo de lucha, la huelga. Y si ustedes pueden ver, aquí está nuestra gente, que nos acompañan otras organizaciones también, aquí en la calle luchando bajo la lluvia. Entonces la invitación es esta, a todo el país y a todos los trabajadores. Esta no es una lucha de trabajadores de la educación, es una lucha por todos los trabajadores de este país. Huelga intermitente. Esperamos que tener la respuesta y la apertura de los diputados, como dice el señor Pisa, que son los diputados que están en manos del legislativo. Bueno, que sean los diputados que nos puedan atender, que escuchen nuestras propuestas, que enuchen nuestros criterios y que se abra el diálogo. Y después de vacaciones, pues estaríamos tomando otras medidas que ahí estaríamos anunciándoles a ustedes. Consultado el tema, al Ministerio de Educación Pública se confirmó que solicitaron a través de la Procuraduría General de la República al Juzgado de Trabajo la ilegalidad de la huelga. Cualquier rebajo dependería de la decisión que se tome en la instancia judicial. Asimismo, informaron que ningún centro educativo de los 4.475 se mantuvo cerrado debido a este llamado. El Ministerio de Educación además solicitó un reporte de asistencia a las direcciones regionales de educación que estarán extendiendo sus informes conforme completen la recopilación de los datos.